Saludos, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, en este vamos a estar realizando la práctica número 10 correspondiente a Hull Fischer de nuestra materia segura y la nube con nuestro profesor Jan Sosa, en la cual a lo largo de este video estaremos realizando los siguientes apartados en la cual vamos a crear una cuenta de almacenamiento, este es nuestro primer apartado y a crear archivos compartidos, vamos a crear una máquina virtual y conectarnos a la misma mediante nuestro protocolo de RDP, ok vamos a iniciar con el mismo, para esto vamos a ingresar el siguiente comando con el cual vamos a crear nuestra cuenta de almacenamiento aquí encontramos el nombre de dicha cuenta, el resort group de nuestra cuenta de almacenamiento, ok para eso vamos a copiar y ejecutar nuestro comando, vamos a esperar que se complete, y una vez culminado y establecida dicha cuenta de almacenamiento, vamos a ingresar el siguiente comando para proceder y almacenar la clave de nuestra cuenta de almacenamiento, la siguiente variable, ok para eso vamos a copiar y ejecutar el siguiente comando listo, ahora vamos a pasar a crear nuestros archivos compartidos con lo cual estaremos trabajando más adelante, para eso vamos a copiar y pegar y ejecutar el siguiente comando para crear nuestro primer archivo compartido el cual se le asignará el siguiente nombre, nombre de report, copiamos nuestro comando y ejecutamos el mismo, aquí y con esto verificamos que nuestro archivo se ha creado correctamente, ahora vamos a copiar el siguiente comando para proceder a crear nuestro segundo archivo compartido, el cual se llamará de la siguiente manera, data, aquí vemos que también nuestro archivo se ha creado correctamente, una vez culminado con esto vamos a pasar a crear nuestra máquina virtual, aquí vemos las especificaciones al resort group al cual pertenece, el nombre de nuestra máquina virtual, el sistema operativo el cual estará corriendo a nuestra máquina virtual y el username de la misma, una vez establecido este comando vamos a ingresar la contraseña la contraseña que le vamos a ingresar la contraseña que le vamos a establecer a nuestra máquina virtual, en este caso vamos a confirmar nuestra contraseña el mínimo de caracteres de esta contraseña debe ser de 12 ok, una vez establecido se comenzará a crear nuestra máquina virtual, por aquí tengo la contraseña que he establecido es esta, para el momento de ingresar la contraseña que es esta, para el momento de ingresar a dicha máquina virtual vamos a esperar que se complete nuestra máquina virtual esto puede tardar algunos minutos, simplemente debemos tener un poco de paciencia una vez culminada nuestra, la ejecución de nuestra máquina virtual, aquí vemos alguna información relacionada a la misma, como nuestra dirección IP pública, nuestra IP privada la MAC address de dicha máquina, también encontramos el estado de la máquina y el Resort Proof, el cual hemos especificado una vez creada nuestra máquina virtual, vamos a ingresar a nuestro portal de Azure ingresamos con la misma cuenta con la cual hemos activado nuestro SAM y ya en nuestro portal vamos a ingresar a la parte de máquinas virtuales como aquí tenemos y vemos la máquina que hemos creado, vamos a ingresar en ella aquí vemos información general de la misma, aquí vemos nuevamente su dirección de IP pública y más información relacionada a la misma, el sistema operativo, en este caso Windows el tamaño, el cual está usado en una versión estándar la ubicación, etc. ok, una vez ingresada nuestra máquina virtual en la parte superior vamos a darle a conectar y vamos a especificar el protocolo a utilizar en este caso RDP una vez establecido esto, vamos a descargar el siguiente archivo y una vez descargado, vamos a ejecutar nuestro archivo para ingresar a nuestra máquina virtual conectar en esta pequeña pantalla vamos a seleccionar MoreChoice y vamos a ingresar una cuenta diferente ingresamos el nombre de usuario de nuestra máquina virtual y la contraseña que hemos establecido al momento de dicha creación vamos a yes y aquí vemos como se ha iniciado o está subiendo correctamente nuestra máquina virtual ok mientras nuestra máquina virtual sube correctamente vamos a seguir con nuestro laboratorio ahora en el siguiente paso le vamos a asignar unidades a nuestros archivos compartidos a nuestro primer archivo el cual corresponde archivo de data le vamos a asignar la siguiente letra de unidad la letra F y a nuestro segundo archivo al cual corresponde al al con el nombre de report le vamos a asignar la siguiente letra de unidad ok para establecer esto vamos a ingresar nuevamente a nuestro portal de Azure vamos a cerrar eso aquí ingresamos en inicio y aquí vamos a ingresar la cuenta de almacenamiento aquí encontramos nuestra cuenta de almacenamiento que hemos creado una vez aquí en este pequeño panel lo vamos a desplazar hasta almacenamiento de datos y vamos a ingresar el recurso compartido de archivos aquí tenemos los dos archivos compartidos que hemos creado tanto nuestro archivo data como report primero vamos a ingresar a nuestro archivo de data y en la parte superior lo vamos a conectar y ahora vamos a proceder a establecer lo siguiente su letra de unidad la cual será la F en el método de autentificación nos vamos a asegurar que esta opción esté especificada la clave de la cuenta de almacenamiento y ese pequeño script que tenemos aquí en este pequeño recuadro lo vamos a copiar y vamos a ingresar nuevamente a nuestra máquina virtual vamos a ingresar en PowerShell lo vamos a ejecutar como administrador y vamos a habilitar la siguiente característica propiedades esta función para proceder a copiar nuestro escribo vamos a esperar que se que se copie correctamente nuestro escribo una vez establecido ejecutamos el mismo aquí vemos que se ha agregado correctamente nuestra unidad a nuestro archivo compartido se ha establecido correctamente ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro siguiente archivo compartido el de report vamos a entrar en el mismo conectar especificamos la letra de unidad a este le vamos a asignar la letra G método el método de autenticación clave de la cuenta de almacenamiento y copiamos nuestro script ingresamos nuevamente a nuestra máquina virtual y copiamos nuestro script lo que es copiado ejecutamos el mismo y aquí vemos que se ha establecido de igual manera nuestra segunda unidad a nuestro archivo compartido para comprobar esto vamos a ver si ingresamos nuevamente aquí en nuestro archivo de data aquí vemos que todavía no encontramos ningún tipo de archivo no hemos creado nada ok vamos a ingresar a través de nuestro explorador de Windows esta PC y aquí encontramos las unidades que hemos asociado a nuestro archivo compartido vamos a ingresar la unidad F la cual corresponde al archivo compartido de data y vamos a crear un nuevo documento de texto al cual le vamos a asignar el siguiente nombre vamos a guardar y vamos a ingresar nuevamente a nuestro archivo compartido de data en nuestro aquí en nuestro portal de H vamos a ingresar en E y ya aquí vemos nuestro archivo compartido el cual se ha establecido correctamente y de esta manera hemos comprobado que nuestras unidades se han configurado correctamente en nuestros archivos compartidos ok una vez visto eso ya hemos asignado nuestras unidades y hemos comprobado la configuración de las mismas ya con una vez dicho esto y visto esto hemos culminado con nuestra primera parte vamos a pasar a nuestra segunda parte la cual corresponde aplicar algunas medidas para asegurar el acceso a dichos archivos los cuales se encuentran en nuestra cuenta de almacenamiento dentro de H ok antes de proseguir vamos a activar nuestro SAMO una vez establezca correctamente nuestra en nuestra terminal de HLDH lo vamos a proceder con nuestro laboratorio en este caso nos vamos a asegurar que la siguiente característica esté habilitada en nuestra cuenta de almacenamiento regresamos a nuestro portal de H regresamos a nuestra cuenta de almacenamiento en este pequeño panel nos vamos a desplazar esta es la parte de configuración y aquí vemos nos vamos a asegurar que esta parte la de esa requiere una transferencia segura esté habilitada en nuestra cuenta de almacenamiento una vez verificado eso que todo esté bien vamos a continuar ahora vamos a agregar una regla de seguridad de nuestro Firewall para restringir el acceso a dicha IP la cual vamos a especificar ingresamos nuevamente a nuestro portal de Azure nuestra cuenta de almacenamiento en este pequeño panel lo vamos a desplazar hacia la parte de seguridad y redes y en el apartado de redes aquí vamos a permitir el acceso de este vamos a seleccionar redes seleccionadas valga la redundancia y en la parte de Firewall en este pequeño campo vamos a ingresar la IP pública de nuestra máquina virtual la cual aquí vemos vamos a ingresar nuestra IP de nuestra máquina 50.68 una vez especificado esto vamos a guardar dicha configuración se ha guardado correctamente de esta manera hemos aplicado nuestra regla de seguridad de nuestro Firewall ahora vamos a pasar a corroborar o verificar que dicha implementación a través de nuestro Firewall se ha establecido correctamente para eso vamos a intentar ingresar a nuestros archivos compartidos aquí vemos primero vamos a intentar tener acceso a nuestro archivo compartido de datos aquí vemos que no tenemos acceso al mismo ahora vamos a ingresar a report y de igual manera tampoco tenemos acceso de esta manera podemos confirmar que dicha regla se ha implementado correctamente en nuestro Firewall ok vamos 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 a ver que sigue ya una vez establecido este vamos a instalar dicha la siguiente herramienta para generar archivos compartidos para generar archivos perdón dentro de los archivos compartidos antes desde inicial voy a quitar dicha regla de seguridad que hemos establecido ahora mismo porque más adelante necesitaré el acceso a dichas carpetas vamos a eliminar y vamos a guardar la configuración vamos a todas las redes vamos a guardar ok una vez cambiado esto vamos a pasar a lo siguiente vamos a instalar esta herramienta una vez instalada dicha herramienta vamos a esperar bueno ya se ha instalado en este caso la vamos a cargar a nuestro portal de Azure de la siguiente manera vamos a ingresar en este caso en algunos de los archivos compartidos que tenemos lo voy a ingresar aquí en nuestro archivo compartido de report y en la parte superior la vamos a dar a cargar en esta pequeña pantalla en la parte derecha vamos a seleccionar el archivo el cual queremos cargar a nuestro a nuestra carpeta vamos a seleccionar el archivo que vamos a subir lo abrimos y cargar vamos a esperar que se cumpla dicha descarga o suba completamente nuestro archivo ok ya aquí vemos que se ha completado dicha descarga de nuestro archivo y aquí ya lo tenemos si ingresamos si ingresamos en nuestra máquina virtual ingresamos a nuestra unidad aquí vemos nuestra herramienta la cual hemos cargado a través de nuestro portal en nuestro archivo compartido de report esta herramienta la vamos a colocar en nuestro escritorio vamos a darle el permiso y una vez aquí vamos a extraer todo esta es la ruta de destino de nuestra aplicación la vamos a extraer ok aquí la tenemos una vez aquí como nos indica nuestro mandato vamos a abrir nuestro PowerShell bueno aquí ya aquí ya lo tengo ya lo tengo abierto lo que vamos a hacer entonces vamos a limpiar esto aquí ok una vez aquí vamos a ingresar en la siguiente carpeta vamos a ingresar en la siguiente carpeta para abrir donde se encuentra el ejecutable de nuestra aplicación vamos a copiar esta ruta ingresamos en nuestro PowerShell para ingresar a la misma carpeta donde se encuentra nuestro ejecutable de nuestra herramienta vamos una vez aquí vamos a ingresar el siguiente comando para iniciar sesión en el espacio aislado de dicha herramienta copiamos este comando lo vamos a pegar bueno vamos a copiar en nuestro PowerShell una vez establecido este comando espacio vamos a ingresar Tenan ID Tenan ID Tenan 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 perdón guión ID una vez establecido esto ahora vamos a buscar el Tenan ID de nuestra cuenta para esto vamos a ingresar el siguiente comando este que tenemos aquí as account please aquí en nuestro shell de Azure vamos a copiar y ejecutar el mismo y en esta apartada donde dice Tenan ID vamos a copiar este ID que encontramos aquí copiamos nuestro ID ingresamos nuevamente a nuestro shell en nuestro PowerShell copiamos el mismo y vamos a ejecutarlo una vez ejecutado nuestro comando vamos a ingresar como aquí nos indica a la siguiente URL en un navegador externo vamos a copiar nuestro link una vez aquí nos pide un código en este caso vamos a especificar el mismo código que nos muestra aquí en nuestro shell volvemos nuevamente a nuestro navegador e ingresamos nuestro código una vez establecido le damos a siguiente en este caso seleccionamos nuestra cuenta y está intentando iniciar sesión en azar copias horas en azar copias horas azar copias una vez establecido eso le damos a continuar y aquí vemos que hemos iniciado sesión en dicha aplicación si volvemos a nuestra máquina virtual aquí vemos que nos hemos logueado a nuestra aplicación correctamente una vez establecido esto vamos a volver nuevamente a lo siguiente ahora vamos a ingresar el siguiente comando para crear dichos archivos a través de nuestro PowerShell dentro de nuestros archivos compartidos vamos a copiar y ejecutar el siguiente comando una vez copiado nuestro comando vamos a ejecutar el mismo y aquí vemos los archivos que se han generado ok ahora vamos a ingresar lo siguiente en nuestro portal de Azure vamos a en nuestra cuenta de almacenamiento nos vamos a desplazar hasta la parte de seguridad y redes y vamos a entrar a la parte de firma de acceso compartido una vez aquí vamos a seleccionar el otro descampo los cuales corresponde al tipo de recursos permitidos vamos a permitir tanto como el servicio contenedor de objeto y nos vamos a desplazar hasta la parte inferior y vamos a generar la cadena de conexión y SAS una vez generado eso vamos a desplazarlo más abajo y vamos a copiar la siguiente url la url de SAS de servicio del archivo vamos a copiar nuestra url y la vamos a pegar por aquí para proceder a modificarla aquí la tenemos ahora vamos a copiar el siguiente comando también nos indica que a nuestra url la cual hemos copiado le agreguemos data al final de dicha url en esta parte ok para esto vamos a copiar nuestro siguiente comando y lo vamos a pegar también a nuestro de nota para proceder a modificarlo vamos a ampliar esto aquí ok vamos a modificar esto lo es eliminado en nuestro url que hemos copiado nuestro portal vamos a agregar al final de aquí lo siguiente data slash y vamos a copiar el mismo una vez copiado lo vamos a ingresar en nuestro comando y una vez especificado vamos a copiar nuestro comando entero ok copiamos nuestro comando y lo vamos a ejecutar en nuestro power share una vez copiado y ejecutado aquí vemos como como se han transferido dicho archivo la transferencia de hecho archivo se ha completado aquí vemos el estatus de nuestra transferencia se ha establecido correctamente y ya para culminar con este video con este laboratorio vamos a crear un snapshot en nuestra máquina para eso vamos a ingresar a uno de los archivos compartidos a través de nuestra cuenta de almacenamiento aquí encontramos los archivos compartidos si ingresamos en uno de los archivos lo cual le queremos realizar una instantánea un snatch en dado caso vamos a ingresar en uno de los archivos aquí encontramos todos los archivos generados que hemos creado anteriormente a través de nuestro Power archivo ok en la parte izquierda en esta parte de instantánea vamos en ella y vamos a agregar una instantánea y en este caso le podemos asignar un comentario a dicho snatch el cual vamos a crear vamos a indicarle el siguiente nombre una vez establecido podemos aceptar y aquí vemos que se ha creado correctamente nuestro snatch o nuestra instantánea ok si queremos una vez realizada nuestra instantánea vamos a ingresar aquí en alguna de nuestras unidades o en dicha unidad la cual hemos establecido nuestro snatch aquí vemos nuestra unidad de data y podemos dar clic secundario nos desplazamos hasta propiedades y aquí vamos a ingresar en las versiones previas de nuestra unidad y aquí vemos el snatch up generado podemos abrir dicho snatch o instantánea la cual hemos generado como aquí vemos cómo restaurar la misma en dado caso que así lo deseemos o lo deseamos aquí vemos o sea si le hacemos clic secundario propiedades aquí vemos que no tenemos ningún snatch implementado a nuestra unidad a nuestro archivo compartido de report vamos a ingresar entonces nuevamente a nuestro portal y a realizarle un snatch también a nuestro archivo compartido de report la parte como ya saben instantánea agregar una instantánea y vamos a ingresar nuestro comentario si lo deseamos una vez se ha ingresado vamos a aceptar se ha creado correctamente ingresamos nuevamente a nuestra máquina virtual vamos a nuestra unidad y secundario propiedades versiones previas y aquí encontramos el snatch al cual hemos establecido como les había comentado si queremos abrirle el mismo aquí lo abrimos y encontramos dichos archivos que tenemos al momento de crear dicho snatch y si queremos restaurar nuestra snatch simplemente restauramos y esto sería todo correspondiente a la práctica número 10 de Azure Fizer a través de nuestro portal de Azure y utilizando PowerJ esto sería todo de mi parte espero que le haya gustado hasta la próxima entrega muchas gracias